...del FBI y todo para cuidar a ese expresidente. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, mientras yo voy a él. El señor del FBI, ¿él habla español? Perfectamente. Ah, pues, bienvenido, Mr. Ronnie, le puedo decirte. Mr. Ronnie, bienvenido a Super Sábados. Well, Cosky, yo estoy muy contento de estar en Puerto Rico. Ah, y Mr. Ronnie, Mr. Regan, ¿qué ha venido a Puerto... Estoy hablando un poco en inglés para que me entienda mejor. ¿A qué ha venido a Puerto Rico? Well, yo vengo a filmar un película. Eh, eh... ¿Cómo digo? Se dice película, Ronnie. Mr. Regan, respete, Mr. Regan, respete, respete. Sí, señor. Bueno. Rescete. Well, eh... Yo he ido a visitar a mi amigo Hernández Colón a Fortaleza... Porque me dijeron que él tenía una fortuna para invertir. ¿Qué, que tenía de veras? No, no. Sí, pero la fortuna resultó ser una gaca fortunata. Y no había chavos. Parece que era para invertir en algo. En obras públicas, Ronnie. Mr. Regan. Vázate, Mr. Regan. Vázate, Mr. Regan. Mr. Regan. Mr. Regan, creo que debe decirle Mr. Regan. Y, y, ¿a quién va a ser la estrella de esta película? Oh, Iris Chacón. Oh, Iris Chacón. Qué bueno. Iris Chacón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Iris Chacón? Tiene un gato gran, muy grande. Bueno, se jodó, quiero decir, porque, porque, eh, tiene un, un, una fama tremenda, ¿no? A mí me gusta también Ronnie. Mr. Regan. Rescete. Mr. Regan. Rescete, Mr. Regan. Sí, señor. ¿Qué más le dijo? Well, eh, pero también ando buscando talento aquí. Oh, bueno, eso es bueno. Aquí en Puerto Rico está lleno de talento. Ahora mismo estoy yendo por aquí un señor que podría servirme. Yes, Yalom He. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eh, bueno, si encuentra algo para la película, usted me avisa que siempre estamos listos. Well, si sale algo gordo, yo te guiso, ¿sabes? Mire, eh, eh, señor de lesbía y señor Regan, yo tengo que hacer muchas cosas importantes, así que yo los dejo ahí con talento. Bueno, gracias. Siga Ronnie. ¡Y se regan! Rescete, rescete, y se regan. Sí, señor. Ahí estoy viendo un señor allí sentado. Mire usted, señor, allí. El que tiene espejo elito. ¿Ese tiene que estar? Sí, de paniza amarillo. Señor, ¿puede ponerse de pie, por favor? Sí, usted. Póngase de pie. Señor, ¿a usted le gustaría trabajar en mi calículo? ¿Sí? ¿No se siente? ¿Cómo dijo que sí? Ah, porque quieres trabajar con la Chacón, Titerón, ¿eh? ¿Por qué no le explica lo que tiene que hacer Ronnie? ¡Ni se regan! ¡Ráscate, ráscate! ¡Ni se regan! ¡Ráscate! Sí, señor. Te voy a decir lo que tienes que hacer, son. Eh, te vas a un quinto quiso de un edificio, entonces cuando el edificio se comienza a quemar, y ya tú estás medio chamuscadito, entonces te lanzas por el balcón caragajo del quinto quiso, y caes escacharrado al quiso. Con una guanágana codrida. Y entonces viene la señora Chacón y te da la llave de sacartamento. ¿Será la llave del Big Mac de la fortuna, Ronnie? ¡Ni se rígan! ¡Ni se rígan! ¿Qué dices son? ¿Quieres sí o sí? ¡Contesta, desgraciado! Sí, bueno, con los archivos brigados. Bueno, ¿y qué le parece si canta ahora algo Ronnie? ¡Ni se rígan! ¡Ni se rígan! ¡Ni se rígan! ¡Cuidado que me estoy cayendo, eh! ¿Y qué va a cantar Ronnie? ¡Ni se rígan! Perdón, Mr. Rígan. Voy a contar Adelita. Adelita, muy bien. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría cortiera... Perdón. Oh, very good, very good. Si Nancy se fuera con otro, la seguiría cortiera y corno. Si Adelita, cordiós te lo pido, oh, Nancy, cordiós te lo pido, que tú con otro no me gallas a dejar. ¡Ni se rígan! Ah, oh, 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 oh. ¡Ah! ¡Gory Booth! ¡Gory Booth! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Muy bien, Ronnie! ¡Y se rígan! ¡Resguete! ¡Y se rígan! ¡Felicidades de los madres! ¡Felicidades de los madres! ¡Y se rígan! ¡Y se rígan! Súper Sábados Súper Sábados ganador por excelencia Y siempre el primer